Bueno pues sigamos avanzando por ahí, de los corridos por ahí, de las peticiones La última y nos vamos con más, es un corrido por ahí, corrido tradicional por ahí Que por nombre del campanero, para la gente de Zacatecas, la gente de Durango, la gente de Salud Potosí, la gente de Chihuahua El campanero, voy a decirle a los amigos de Salud de Bravo, esto dice por ahí, suena de esta manera ¡Suélteme la compañía, hombre! Puros corridos pa' la raza Puros corridos pa' la raza DJ Luna DJ Luna Llegando a la iglesia, murió Fausto Peña Delante de todos, cayó de un malazo Puros corridos pa' la puerta, una bala a perder Que impidió casarse, que triste fracaso Cayó boca arriba, hablaba y le dijo, que Dios me perdone y me lleve hasta el cielo A mí me tiraron, y allá de la torre, yo vi con mis ojos, que fue el campanero Y el campanero, de arriba gritaba, muriendo de rabia, con voz muy furiosa Pregúntele a Fausto por qué lo he matado, él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Habló Fausto Peña y les dijo a mi lado, confieso que es cierto, que ella era mi amante Les pido a los juez, perdón a Dios, y a usted en la rueda, que recen por mi alma Del alto se oyeron disparos de otra arma, el porera que subieron corriendo Vieron a la novia que se da por ti, después de matar ella al campanero Llegando a la novia que se da por ti, después de matar ella al campanero Llegando a la iglesia murió Fausto Peña, del alto en la torre, su novia preciosa Mató al campanero y a nadie condena, él la había matado en la novia a su esposa Llegando a la novia que se da por ti, después de matar ella al campanero La novia que se da por ti, después de matar ella al campanero ¡Ayayay! Gracias por ver el video